¿Qué es la vida de la vida? Bueno, me gustaría que hablases cuando tienes noticias como esa. No me dejes al margen. Un torneo, ¿eh? Interesante. A ver, déjame asegurarme. La cosa esta no tendrá ninguna regla, ¿verdad? Suena como algo perfecto para mí. Sin limitaciones. Es... Justo lo que querría cualquier chica. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tienen consecuencias. Vaya. Y yo que tenía pensado guardar el plato principal para el final. Da igual. No dejaré... Ni los huesos. ¿Estás satisfecha? Valdita bruja. Siempre supe que no tenías intención de seguir mis órdenes. Era plenamente consciente de que me ibas a traicionar. ¡Ja, ja, ja! Te estás poniendo demasiadas medallas. Derrotarte no ha sido más que un plus. Lo único que quería era enfrentaros, idiotas, mientras me hacía con el poder. No eres más que un cuerpo de repuesto. Un cambio de ropa en el armario de Bison. Pagarás por esto. Buenas noches, dulce príncipe. Descanse en paz. Vaya. Será mejor que me busque un hobby nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!